Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que, a pesar de todo, está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal es para ti. Y hoy tenemos a Mistérica, a Art Secreta, en el Aullido del Lobo, a los creadores de esta revista, Mistérica, que es fascinante, donde tenemos artículos sobre las claves ocultas de la magia, la mujer y la magia, el conocimiento hermético, la caída de la Boleskine House, la famosa casa de Alistair Crowley en Escocia, el culto mitraico, toda una serie de temas fascinantes. A mí vuestra revista me encanta, me parece una maravilla. Además, salen los solsticios y los equinoccios. Cada vez que sale una fecha simbólica en el calendario, como el solsticio y el equinoccio, sale un ejemplar de esta revista. Aquí tenemos otro artículo sobre el Zoar, sobre la Cábala. Entonces, no puedo evitar preguntar, oye, ¿cómo os ha dado por esta iniciativa? ¿Por qué habéis creado una revista como Mistérica y por qué estéis tan flipados con estos temas? Que yo también estoy flipado, a mí también me gustan mucho. Bueno, pues todo habría que remontarnos a 2013, cuando Belén y yo nos juntamos y nos damos cuenta de que, bueno, pues consumimos muchos podcast, revistas relacionados con el mundo del misterio, pero que hay algo que queda un poco de lado. Nosotros lo hemos querido llamar la cultura del misterio. Muy bien llamada. Yo uso el mismo término. Es todo aquello que ha, de alguna manera, inquietado al ser humano, que desde el principio de los tiempos, estamos pensando en el hombre de las cavernas, cómo observa, cómo es capaz de representar en unas grutas, bisontes, animales, sus propias manos. ¿A qué responde todo eso? Pues eso es el misterio que es inherente al ser humano. Pues eso es lo que quisimos plasmar desde el comienzo del proyecto Misterica. Que, bueno, Belén ahora nos contará que ella me dio para que los dos hiciéramos un máster exclusivo para desarrollar la idea del proyecto de Misterica. En el 2013, como ha contado muy bien Pedro, pues nosotros éramos grandes, bueno, seguimos siendo grandes. Aficionadísimos a estos temas, ¿no? De podcast, programas de televisión, revistas, pero sí que nos dimos cuenta que teníamos un factor común y era todo aquello que tenía que ver con la cultura. Y entonces dijimos, bueno, y nosotros con nuestra experiencia como editores, ¿por qué no hacer un producto? Porque no teníamos muy claro por dónde tirar. ¿Por qué no hacer un producto relacionado con la cultura del misterio? Y de ahí pues empezamos a pensar en editar una revista que todo el hilo conductor fuese la cultura y sacar artículos como religión, arte, historia, arqueología, filosofía, cine, eso es. Y claro, teníamos muy claro los colaboradores, los temas, pero nos dábamos cuenta que necesitábamos un poquito de ayuda y si queríamos hacerlo de forma profesional, pues qué mejor que hacer un máster. Hicisteis una formación ex proceso para poder hacer una cosa tan bonita que ya está como objeto, es bella la revista, ¿no? Con este diseño y tal, para sacar el material, ¿no? Sí, el componente estético para nosotros es muy importante. Cuidar la edición desde el principio hasta el final. Y sobre todo el tema de las imágenes. Pensamos que una imagen puede aportar muchísimo a un artículo y entonces nosotros cuidamos muchísimo. Sí, porque la revista aquí siempre viene con una cuidadísima presentación, imágenes, ya está, reseñas bibliográficas en cada artículo. Sí, y además Belén es la responsable de que, bueno, con ayuda de corrección, de que salga una revista impoluta desde el punto de vista ortotipográfico. Nosotros sí que somos los padres, por así decirlo, de Mistérica, pero detrás de Mistérica hay un gran equipo. Hay un equipo ayudando. Desde correctores, traductores, maquetadores. Pero bueno, la cuestión aquí es que es vuestra pasión por la cultura del misterio, pero en su sentido más profundo. O sea, la búsqueda de cuál es la relación del hombre con el misterio en un sentido espiritual casi trascendente. Ese es el origen de vuestro proyecto. Bueno, pues ahí yo soy totalmente así. Ya me conocéis las cosas que hago en Toledo y mi relación con el mundo del misterio es igual. No me interesa tanto la parte más espectacular como la raíz o la esencia de esa relación que establece el ser humano con lo misterioso y que es una relación en entender espiritual, de anhelo de lo trascendente. Bueno, pues ahí es donde yo creo que encuentro que la revista me encanta. Claro, yo es que en Aleo digo, joder, esta revista está hecha posta para mí, coño. Y luego hay un detalle que me regoló especialmente cuando leo artículos al respecto que es el interés que tenéis muchas veces en la relación entre el arte y la magia. El arte y el ocultismo, el arte y el esoterismo. Y bueno, aquí tendría que hablar de mi trabajo doctoral, que es un trabajo que tiene una componente de género, porque yo he estudiado la iconografía de las representaciones de la mujer crucificada en el periodo de finales del siglo XIX. Y cosa curiosa, me he ido encontrando detrás de todos estos artistas que invocaban quizá una figura crística invocada en la mujer, que tenían una relación todos ellos con el ocultismo. Y ello lo he tratado de plasmar en distintos artículos a lo largo de la revista. O sea, ese componente de lo simbólico dentro del arte simbolista o el arte victoriano también es muy proclive en ello. Y lo que me he encontrado es que hay gran infinidad de artistas que pintan una serie de temas y que están relacionados con el mundo del oculto a finales de ese periodo. De hecho, ahí en los artículos que sacas sobre arte y ocultismo y en la línea que sigues de los vínculos entre determinadas sociedades secretas, determinados artistas y la obra de estos artistas, hay un tema que lo hemos comentado antes y que te he dicho que es que me ha encantado cuando lo he leído, el artículo que tenía sobre Waterhouse y la magia y el ocultismo. Pues sí, Waterhouse es un... Bueno, se le conoce como el moderno Pre-Rafaelita porque es como 30 años más joven que la demanda Pre-Rafaelita y él, bueno, pues tiene una relación ambivalente porque muy pronto se dan cuenta de su valor estético y le van a nombrar miembro de la Real Academia Británica de las Artes. ¿Qué pasa con este hombre? Que, bueno, él se toma sus licencias en sus cuadros y, claro, si investigas un poco más en ellos, te das cuenta de que algo sabe este hombre que no está al alcance de todo el mundo. En concreto hay un cuadro paradigmático que se llama Consultando el oráculo, que, bueno, todos pensaríamos en una escena del oráculo de Delfos, con la Pitia consultando al oráculo, pues no. Él lo centra en un ambiente hebreo en el cual, bueno, unas jóvenes acuden a oír su futuro y la sacerdotisa lo que hace es que tiene una cabeza cortada, un terafín, al cual le consulta ese futuro para las jóvenes. Entonces estamos hablando de que Waterhouse está manejando fuentes hebreas que no son nada usuales a la época. Eso nos hace sospechar y digo nos hace porque yo sigo una corriente de pensamiento de historiadores de Waterhouse que dicen que hay un vínculo con el ocultismo. Pero como él pertenece a la Royal Academy y en ese momento las sociedades secretas están prohibidas en Inglaterra, quizá con seudónimo esté involucrado en algunas como podría ser, por ejemplo, la Golden Dawn. O sea que Waterhouse usaría en sus cuadros elementos de un ocultismo que él no podría conocer a no ser que formara parte de una sociedad secreta. Exacto. Porque en esa época solo se conocían determinadas ramas del ocultismo en esas sociedades secretas. Eso es. Eso es. Y esto lo habría ido dejando de manera codificada en sus cuadros. Claro, porque ahí tenemos también el círculo mágico en el cual vemos una sacerdotisa con un caldero, cuervos a su alrededor, está trazando con un palo un círculo de fuego y entonces observamos numerosos elementos. El ouroboros al cuello de la bruja. Una hoz céltica en la mano. Y luego dibujos que parecen ser grabados griegos en lo que es el vestido. O sea, está codificando toda una serie. Y que en la armada perrafalita y en general después en el simbolismo, la pintura simbolista, ¿no será un desarrollo, aunque solo sea a nivel estético, de elementos del ocultismo, sí, ¿verdad? Pues en buena parte sí. También es verdad que los perrafalitas, bueno, surgen como una contracorriente en su momento. Ellos abogan por un arte que recuerde anterior a Rafael. O sea, por eso se llama Rafaelitas. Quieren volver a los orígenes del arte occidental, a los orígenes del Renacimiento. Se inspiran en Yoto hasta Botticelli. Y entonces ellos surgen como una contracorriente a la academia y desafían a los postulados de la academia. Pero luego es verdad que sus seguidores van tratando algunos temas que quedan un poco fuera. De hecho, ese es un tema que tratamos en Mistérica 10, en el cual, digamos, habría una segunda parte de ese artículo de Waterhouse porque hay toda una serie de pintores y pintoras que van a tratar temas relacionados con la mujer y la magia que tienen que ver con la literatura inglesa, que tienen que ver con las leyendas artúricas y también, por supuesto, con la mitología agrícola. Y esto en el último número, ¿no? Sí. En Mistérica siempre ponemos el acento, sobre todo, pues en la portada siempre hay como una especie de, bueno, una obra de arte. Como ves, la cerradura lo que indicamos es como un punto de atención para que el lector se asome a toda la obra. Y entonces ahí es donde vamos dando pinceladas de todo ese conocimiento, esos detalles que normalmente cuando nos acercamos a uno o un cuadro no conocemos. Por ejemplo, cuando viajábamos Pedro y yo muchas veces tenía la suerte de que él me contase todas estas cosas y me decía, es increíble poder conocer todo esto y ver las hipótesis. Porque, por ejemplo, en el caso de Waterhouse es imposible que era un pintor. Ya, ya, ya. Y comentar un poco de este número que acaba de salir, con artículos que se llaman La mujer y la magia. La magia en el antiguo Egipto. De la superstición y la mujería. Claves ocultas de la magia. Bueno, adelantar un poco a nuestro público potencial, ¿no? Fíjate, Telema, Satanismo, la verdad es que la revista es interesante. Wicca, Chaos Magic, ¿verdad? Pues mira, la verdad es que estamos recibiendo un gran apoyo por parte de personalidades dentro del misterio en España. Y un caso palpable es la aportación de Nacho Ares, de Ser Historia y Cuarto Milenio, que ha tenido la gentileza de escribir un artículo sobre el origen del ilusionismo en el antiguo Egipto, ¿no? Cómo ya en el papiro Wiscar se está avanzando, bueno, se están contando historias de cómo un ilusionista es capaz de cortar la cabeza de un ganso y acto seguido volver a traer a la vida al ganso, otra vez como completo. Hacer ilusionismo. Hacer ilusionismo puro y duro. Entonces, en este número hemos tratado de abarcar toda la rama de la magia, desde lo que es el ilusionismo hasta cuestiones como el mentalismo. Tenemos una entrevista en vídeo con Pablo Reichenstein, este conocido mentalista que hace poco ha protagonizado una hipnosis un tanto extraña. No, 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 no. Y bueno, tenemos artículos más esotéricos como, por ejemplo, la evolución del círculo mágico, cómo se trataban los círculos mágicos para invocar demonios y, bueno, el pasaje de magia ritual, pero también magia en las artes. Por ejemplo, hemos disfrutado en Madrid de una exposición de Esker, en el cual pues él juega con las tres dimensiones de la realidad y las dos dimensiones del plano para hacer todo un juego de magia de relación de las tres y las dos dimensiones a la hora de dibujar sus... Muy bien, joder, exactísimo. Bueno, y una última cosa. El siguiente número saldrá, si no me equivoco, en el equinoccio de otoño. Bueno, en el sostitio de allá. En el sostitio de allá, claro, joder, sale ya. Sí. Vaya, y tenéis ahí adelantado algo sobre el próximo número. Vikingos. Vaya, joder. Eh, un tema apasionante. Magia vikinga y tradición guerrera. No, bueno, bien, una aproximación histórica. Bueno, Belén va a tratar un tema muy curioso, que es el camino de San Olav, que San Olav es el santo rey santo, el santo patrón. Sí. Cómo hay una réplica de este camino de San Olav aquí en España, en Covarrubias. Ah, claro, en Covarrubias, con Silverio, que lo habrá comentado. Sí, Silverio ya salió en una de nuestras entrevistas, ¿no? Sí, sí, salió en una de nuestras entrevistas. Sí, sí, salió en una entrevista en Misterita, exacto. Sí, grabamos ahí en la ermita de San Olav. Luego, por ejemplo, está la popular serie Vikingos, que, bueno, que pega unas cuantas patadas a la historia, entonces, eh, lo que hemos tratado es de desvelar que, eh, de realidad hay detrás de cada uno de los personajes de, de esta serie. Luego, bueno, pues tenemos una contribución de Manuel Velasco. Sí, que publica cosas de Rectorio Vikingo, ¿no? Sí, 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 y él es uno de los grandes expertos en el mundo vikingo, entonces va a estar en una entrevista en vídeo sobre mitología a la nórdica, y también hay una contribución suya sobre una exposición interesantísima sobre Odín, Tor y Freya, que ha habido en un museo, en el Museo Arqueológico de Frankfurt. También en todos los números incluimos un inédito, un relato inédito por primera vez traducido al castellano, y en este vamos a incluir una sala. Sí, una sala traducida por primera vez. Sí. Oye, pues muy bien, simplemente yo os agradezco que hayáis venido, soy súper fan de la revista, y la verdad es que toda la orientación que dais a la revista es afín a nuestra manera de ver las cosas. Es decir, más allá del enchecheimen que a veces puede generar este tipo de cuestiones, el aproximarse a la cultura del misterio como si detrás de ella hubiera un algo profundo vinculado al ser humano y al vivir y estar aquí en el mundo, ¿no? Con el simple hecho ya de rodearte del universo a veces no puedes evitar decir, joder, me rodea el misterio, ¿no? Eso. Bueno, pues si ese es el origen de histérica, completamente afino al unido del ojo. Muchas gracias por venir, chicos. Fuerza, y honra. Venga.